Hoy vamos a hablar de una película, seguimos vinculando todo, estábamos hablando de la universidad, ahora vamos a hablar de una película de arte. De una película, todo arte, muy arte. Arte, 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 arte diría. Arte, arte, arte. Nuestra amiga Marta Minugén. La amamos. Solamente por esa frase. Por esa frase. Bueno, trajo una peli hoy, muy linda, que se llama en inglés, la tradujeron bien, porque no había mucha opción, pero viste que yo tengo un problemita con las traducciones. En español es La sonrisa de Mona Lisa, en inglés es Mona Lisa Smile, que es básicamente lo mismo. Así que hoy no me voy a pelear con eso. Es una película que se hizo en el 2003, cuya protagonista es Julia Roberts, que la amamos. Sí, vos la amás. Sí, sí, es rápido la de en particular. A mí me parece re bien, siendo una estrella de Hollywood. Claro, como para ser... y es una película que para ser re hollywoodense, comercial y toda la mierda que tiene Hollywood, zafa un montón. Sí, sí, podría... Cualquier película que tiene un género, ¿no? Un momento así súper posguerra y como toda... con una sociedad bastante de mierda, ¿no? Sí. En Estados Unidos, en la que ella se muda a dar clases al otro lado de Estados Unidos a un colegio de... No, no, colegio no, una universidad. Yo no tengo muy bien dos años en Estados Unidos, dice que como que hacen una universidad después de otra vez, raro. Sí, gente, chicas grandes. O sea, después del secundario, pero antes quizás de meterse en la universidad específica, especializada, digamos. Una universidad de mujeres súper elitistas, súper conservadoras, súper ortodoxas, así como las mejores del país, las más inteligentes, las más educadas, las mejores de todo. Pero había como un llamamiento al conocimiento, ¿no? Eso era importante y era... Claro, el incentivo, como que las incentivaban a que su conocimiento crezca y eso era bastante interesante porque eran como las mujeres más inteligentes del país. Como que decían, ah, qué piola. Pero hay como que en la institución, a pesar de jactarse, de ser aquella que brinda y abre conocimiento a las mujeres, también tenían materias, digamos, que eran educación para la mujer. Y cómo sentarse bien cruzada de piernas, cómo atender... Hay una escena que es increíble, que están en esta clase de educación para la mujer, ni sé que era, me acuerdo bien cómo lo habían denominado, en la que uno de los problemas, digamos, de las consignas a resolver era, ¿qué pasa si estás con tu marido, organizas una escena para el jefe de tu marido y llegan a la escena como situaciones hipotéticas en que la mujer debería resolver cuestiones relacionadas a la comida y a cómo dejar parado a su marido? Bueno, claro, exacto. Sin molestarlo a él, ¿no? Sin molestarlo a él siempre, resolver una, sin molestarlo a él y que quede él bien parado. Exacto. Bueno, entonces, esa institución tenía, por un lado, toda esta cosa súper piola de promover el conocimiento de las mujeres y al mismo tiempo, de trasfondo era, bueno, creemos en la típica ama de casa, que después de acá se case, salga y el proyecto de su vida sea ser esposa y criar una familia. Hiperdisciplinada, ¿no? Súper disciplinada, súper correcta. Entonces, llega Julia Roberts, que medio que va a romper todo. Es medio, recién leía en internet, me puse a curiosear qué decía la gente, y uno lo comparaba con la sociedad de los poetas muertos, como, en un, en, a ver, nada que ver, o sea, nada que ver, pero sí. Sí. Como una versión feminista de una docente que va y rompe con las estructuras de la institución y les abre la casa a los chicos, chicas. Exacto. Entonces llega Julia Roberts y es muy gracioso y interesante ver la primera escena donde va a dar su primer clase, que empieza a pasar las diapositivas con las obras de arte a estudiar, digamos, y las chicas ya se habían leído de antemano toda la biografía, ya sabían todo el programa, ya sabían todas las cosas de todas las obras de arte, pero porque la habían leído. Entonces, cuando intenta profundizar y ver qué pensaban las alumnas por sí solas sobre las obras y en general sobre el arte, se encuentra que no tenían un pensamiento propio porque solo eran como inteligentes repitiendo lo que pensaban otros. Entonces, como que es muy interesante cómo las, cómo se alienta a pensar, a que empiezan a tener un pensamiento propio crítico y que piensan, como que se arme debate, que no solo repitan lo que dice el texto. Claro, desarma lo que da la institución, que es un saber académico, ¿no? Lo rompe y va hacia el tema de la sensibilidad o cada uno que piensa del arte, que es la manera más o menos de aprender, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, se avanza, hay un par de chicas, cuatro o cinco chicas que son como las más protagonistas dentro del curso, digamos, que bueno, es como la hija de una red importante, una familia súper elitista y que tiene mucho poder, digamos, en la universidad y en general en la vida, que es como la que le lleva la contra y la que, aparte, tiene la columna de opinión en el diario de la universidad, entonces saca notas diciendo, bueno, ah, esta profesora es una subversiva, que no quiere hacer... Claro, no, hay un caso que es interesante, que quizás no lo charlamos antes, que tiene que ver con una especie de enfermera que da métodos anticonceptivos y la terminan echando porque esta chica hace una columna, porque escribe una columna diciendo, en realidad, lo que esta enfermera le está dando pastillas anticonceptivas a las chicas de la universidad y las fomenta a que sean promiscuas y no, no, como todo en la situación súper extrema por las pastillas anticonceptivas y la echan, y la echan por estar cuidando a las pibas, nada, imagínense que en ese momento, 1953, que aparte las pastillas anticonceptivas me imagino que recién estaban ahí como... Sí, igual era otro dispositivo, no era una pastilla. Sí, bueno, no, sí, está bien, era otro método que era como... que no estaba bien, porque una se tenía que casar, se tenía que formar una pareja y una familia estable antes de ponerse a agarchar por cualquier lado, que era lo que no querían que pase si les daban métodos anticonceptivos a las mujeres, entonces, bueno, la echan, cualquiera. Y avanza la película, hay una frase que me quedó, que ya te la comenté antes, que es esta idea de que le dicen a las chicas de que una buena esposa le hace creer a su marido que todo es idea de él, y que, o sea, como que en realidad la mujer tiene que ser inteligente para pensar todo y hacer que su marido, o sea, expresarle todo a su marido, pero hacerlo creer que fue su idea y que él es inteligente y que, o sea, como cualquiera, o sea, yo casi me muero. Sí, mantenerse siempre en el segundo lugar. Siempre, siempre. Entonces, bueno, Julia Roberts es como súper progresista y va ahí con toda otra idea, otro mambo, y de hecho le pregunta, pero ¿por qué no estás casada? Como que no entendían, tenés 33 años, no estás casada, no tenés familia, ¿qué onda? ¿qué haces? Hay una idea ahí que surge que tiene que ver con que las personas que no se casaban, las mujeres que no se casaban a determinada edad son resentidas, ¿no? Claro. Entonces ahí ella como que dice, bueno, es una lección estar casado o no estar casado, es más, ella deja una pareja para ir a ese lugar, a esa universidad a dar clases. A dar clases, sí, y entonces, bueno, y se cruza mucho con esta chica que les contamos que era la que escribía, la hija de Familia Poderosa, que justo aparte se casa en la mitad y se la enfrenta, diciendo como, bueno, vos en realidad no estás casada y por eso te da bronca que yo me acabo de casar y me enfrentás, una locura, o sea, realmente una locura. Y hay otro personaje que es muy bueno, que es un caso muy interesante, que es una piba que estaba en una pareja, se estaba por casar y que estaba con muchas ganas de ir a estudiar abogacía, derecho a otra universidad. Entonces, como una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Entonces Julia Rose le dice, bueno, dale, y va y le da el formulario para que lo admitan, digamos. Lo llena, entra, y es como increíble, pero bueno, para ir a esta universidad era como que, o vas a la universidad o tenés una familia, como no podés las dos. Entonces ella decía, pero yo no puedo tener, es muy gracioso porque decía, no puedo tener la cena lista para las cinco para mi marido cuando vuelva de trabajar y estudiar. Y Julia Rose le decía, sí, o sea, yo no te estoy diciendo que dejes a tu marido y no formes una familia. Podés hacer las dos, como no, y le busca de hecho toda la vuelta para que ella lo pueda hacer y yo le decía, bueno, no, yo no, o es una o es la otra. No, no existe la posibilidad de las dos. Yo quiero tener una familia, criarla, no quiero ser una vieja solterona, como no da. Y de hecho al final decide no ir a la universidad, quedarse, formar su familia, ser esposa, que es el plan, como ser esposa. Y le dice, la confronta un poco a Julia Roberts y le dice, mira, vos nos decís que nosotros tenemos que, que era como la más racional esa piba, la que más le veías futuro. Le dice a Julia Roberts, vos nos decís que tenemos que elegir lo que queremos hacer, confiar en eso y llevarlo a cabo. Y yo estoy eligiendo ser esposa y no por eso, yo no comparto con lo que dice esta chica, pero, y dice, y no por eso significa que yo vaya a ser una tarada, una tonta que no puede seguir teniendo conocimiento y ser inteligente por haber decidido no estudiar. Pero como van a hacer las dos, amiga, tipo. Claro, pero está buena que la película ofrezca esta mirada también. Obvio, obvio. Por más que sea de lo más tradicional y no estamos de acuerdo con esa mirada, pero bueno, está bien. Y en un momento decís, bueno, está bien, la piba no es una tarada y está eligiendo y bueno, nada, se lo está argumentando con sus, los mismos argumentos que le daba la otra, viste, qué sé yo. Pero Julia Roberts así como súper anti, anti todo, una genia, súper antipatriarcal. Y en un momento les pasaba publicidades de la época de las mujeres y cómo se las ponían en una posición súper pedorra. Y había una de un corset que decía, con ese corset podés ser libre ahora, porque no sé qué. Y ella decía, ¿qué vas a ser libre? Como que se sacaba en la mitad de una clase, libre las bolas. O sea, no decía libre las bolas, ¿no? Pero decía como, esta es la libertad, qué, 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 qué flashea, viste, era, estaba bueno, porque era, cuando estudian la situación de la mujer súper pedorra, en la que está todo el tiempo al servicio del hombre, y se sacan unas fotos como leyendo y barriendo al mismo tiempo, ese momento es tremendo. Es tremendo, porque la piba esta que era la que se casa, la que escribe y la la hija de familia rica, se saca fotos con el marido, mientras que está el marido tirado en un sillón, tomando un café, algo así, y ella con un libro en la mano y en el otro con la aspiradora, como, no, no sé, no, no, como si eso fuera el cúmulo de la felicidad, ¿no? Claro, como, ah, puedo leer, pero mientras que le paso el aspirador al piso. El aspirador al piso y el hombre levanta las patitas, viste, era como... Y con esta chica, ¿qué es lo que pasa? Porque es muy importante. Es muy importante, esta chica, para el final, el marido la, nada, la engaña con otra, se da cuenta de eso, como que se casa y se va toda la mierda, y al final termina rompiendo con todo ese tradicionalismo pedorro de la familia, y le dice, ¿Sabes qué no? Andate a la remierda, yo quiero el divorcio. Y la madre le dice, no, no, no vas a divorciarte, vos tenés que seguir, probar, por lo menos sueño más, hay un primer tiempo que es de ajuste, no pasa nada, si te caga con otra. Y yo le dice, no, no, que me la chupe, viste, como yo me voy, quiero el divorcio, y me voy a ir con una amiga al otro lado del país, porque no me voy a bancar esto. Claro, y aparte hay otro personaje que es la amiga con la que se va a ir a vivir, que es como la descocada de la descocada. Claro, que también es un personaje divino. Yo, una genia, es como el personaje al que la tildan de la puta, la promiscua, de hecho esta le dice en un momento, todos saben que sos una, sí, no sé, como le dice que todos piensan que te pagan por garchar y eso está súper mal, y estás con hombres casados, y bueno, como la tilda así, súper mal, con un montón de estereotipos súper pedorros también, y se termina yendo con ella cuando manda toda la mierda a vivir a otra ciudad. Sí, lo que está bueno es que, más allá de que los personajes tienen muchas diferencias, es que existe siempre de base como una solidaridad, una comprensión, que está bueno eso, me parece que lo marca muchas veces, ninguno compite, no hay una mínima competencia por un tipo que es un profesor, que ahí ni lo nombramos porque es muy secundario, es un papel. Sí, no, no es relevante. No es nada relevante, pero sí ahí podría darse una competencia, y sin embargo no la hay. Sin embargo no, sin embargo no, y eso está muy bueno, y al final claramente la institución la empieza a perseguir a ella, y le dicen, no, bueno, usted tiene que adecuar a las formas, tenés que ser más ortodoxa, no podés dar tanto arte moderno, le empiezan a decir, como tenés que pedir el plan de estudio, y al final le dicen, mira, te citamos para el año que viene, para que sigas dando clases, pero si vos antes sí o sí respetas lo que dice como el jefe de... Sí, sí, sigue la cátedra como... Sí, la cátedra, no sé, como si eso tienes que respetar es que no tenés que dar por adelantado todas las clases, como no podés improvisar sobre el momento, tenemos que aprobar todo y cumplir con todo el tan de estudios verga que proponen ellos en esa institución de mierda. Y ella como que la ves, tiene ese dilema de qué hacer, si me quedo y sigo acá, y estará bueno porque le abre la cabeza a un montón de pibas, pero se tiene que adecuar a eso, entonces dice, no, bueno, ni en pedo, como termina diciendo, me voy a la mierda, me voy a Europa a hacer otra cosa con mi vida y el arte, y no me voy a estar cambiando yo para adecuarme a una institución que es la más prestigiosa del país, pero no deja de ser un garrón, lo de la estructura que tiene y las cosas que enseña, que enseña. Terrible, terrible, las clases de cómo ser la mejor esposa, o sea, como que te aprueban o no, si sos buena esposa es increíble. Sí, bueno, pero eran otras épocas, por suerte ahora estamos en otras... Todas casadas. Bueno, pero estamos en esa discusión, ahora estamos, no lo puedo creer. Es como la suerte de estar viviendo en esta época, donde esta discusión está... Sí, súper, súper, súper prendida a fuego.